suscríbete a nuestro canal cvc play y activa las notificaciones muy buenas bienvenidos al banquillo gracias por estar con nosotros hoy vamos a revisar la situación del país desde el punto de vista de las clases sociales de los ciudadanos que a lo largo de su vida han reivindicado muchas luchas y manifestaciones que en medio de la pandemia y en los últimos años han ido bajando pero nos ha llamado la atención la movilización de las últimas horas hoy tenemos el gusto de hablar con uno de los dirigentes más respetados de la clase obrera en nuestro país y le agradecemos que esté aquí en estudios don carlos h reyes buenas noches bienvenido don carlos que tal noche muchas gracias un placer estar en su programa le felicito por sus éxitos periodísticos y hay que seguir adelante bueno aquí vamos en medio de esta pandemia y le agradecemos don carlos porque sabemos que bueno ya los que pasamos los 40 años hay que cuidarnos más aunque ahora este virus nos está también dejando problemas en nuestros hijos en nuestros nietos los jóvenes están contagiando es difícil la situación para el ser humano y como le decía me parece que estamos echando un pulso la especie humana contra los virus mire estos virus van a seguir creciendo y con más fuerza por la situación que tenemos en la humanidad en el medio ambiente y lo que es el sistema sanitario mundial ese proceso que se ha tenido de privatización de la salud en el mundo es grave para el desarrollo de la humanidad bueno el reflejo justamente lo vemos como usted señala con el tema de la pandemia que nos ha golpeado y ha puesto de rodillas hasta las economías más poderosas de la tierra claro que ahí es donde está el problema y ese a tal grado que quizá y ojalá que sea así que si cada año no tenemos que vacunar y la pandemia se aplaca o desaparece muy bien pero si no va a ser difícil usted como ha llevado como ha llevado la pandemia sea cuidado como hace para estar en las luchas reivindicadoras porque usted es un referente y siempre lo llaman ayer ha desfilado claro así fue y hemos estado en muchas reuniones incluso acaba de pasar un congreso de nuestro sindicato con 98 delegados y ahí hemos estado en medio pero lógicamente siempre protegiéndonos y siempre guardando la distancia porque no tenemos otra alternativa claro vacunado también estoy me puse el sputnik aquí en tebucigalpa y como no había la segunda me fui a nicaragua ya logré que me pusieran la la segunda dosis del sputnik y ahí hemos estado cuidándonos yéndose que no hay otra cómo fue ese contacto en nicaragua porque estamos claros que si vino el sputnik en el componente uno o el componente a como le quieran llamar los especialistas se vacunó ya por el mes de mayo a mediados de mayo entre el 15 y el 25 y me voy a poner la segunda dosis el 9 de julio a través de un amigo que vive en nicaragua y que tiene 40 años de vivir ahí o sea me salió fácil el asunto no hubo mayor problema para ponerse la vacuna en nicaragua no no hubo ningún problema piden algo don carlos o porque se trataba de un hombre que es muy conocido por sus luchas de años ya le tenían todo listo ahí no pues estaba todo listo yo no sé por qué ni cuánto pero el amigo me ayudó mucho eso sí es cierto o sea gente que tiene como decimos aquí en honduras contacto y ayuda y se ha hecho pruebas ha estado bien dios gracias pues claro claro que sí por ejemplo para entrar a nicaragua hay que llevar un certificado médico de las instituciones que están enlistadas o sea de los centros de laboratorio pues están registrados lo mismo en nicaragua para salir hay que tener también constancia de que no tiene obvio por cierto y vamos a hablar hoy ampliamente don carlos cuantos años en la lucha sindical porque ya está jubilado pero siempre es un referente y es un hombre de mucha mire yo entré a la cervecería a trabajar en 1959 el 5 de enero ya por el mes de junio julio que ya me quedé permanente yo ya me afilié al sindicato y a partir de ahí estado en la lucha sindical más sin embargo siendo yo estudié en el central yo no sé si usted estudió ahí no yo soy del paraíso pero si tengo una referencia de un colegio histórico por cierto el 13 del mes de agosto que se nos está yendo estuvo de cumpleaños este centro educativo histórico de honduras claro yo ahí estudié y entonces yo era tesorero de la cruz roja del instituto central en ese momento estaban en huelga los trabajadores en la costa norte yo como tesorero y tomamos la decisión de hacer colectas para mandarse a los colegistas eran colectas de centavos siendo porque usted sabe estoy hablando de 1959 todos aquellos centavos los recogíamos los entregamos y los mandaban a la lima todavía estaba esa costumbre de decir dos reales cuatro reales le echaban un daime le echaban un búfalo porque así se hablaba antes pero entonces qué pasa el director del colegio era abelardo fortín me mandó a llamar me dice y a vos quien te dijo que hiciera las colectas nosotros decidimos hacer las colectas para ayudar a la gente que esté en huelga porque necesitan dinero no pero y eso por qué no preso porque estamos ayudándole vos como que esos comunistas ni sabía lo que era común y un cipote 14 años no no pasó amaba sencillamente salí de la de la dirección como era oiga me antes llegar a la dirección de un instituto de un muchacho que quedaba visto claro que ha marcado para toda la vida pero le generó esas luchas estudiantiles de un muchacho de un adolescente ser un hombre rebelde entendiendo de luchar por las causas justas de esos años don carlos nos sumamos a todo aquel movimiento que hubo en el caso del conflicto con nicaragua el conflicto de mocorón ahí hasta practicábamos con unos rifles viejos que en el instituto central pero nunca fuimos a ninguna batalla ni nada participé también en la lucha contra julio los sanos días mire todo el movimiento que hacíamos en el instituto central con todos los universitarios porque recuerde que hace todo estaba en la merced ahí estaba el paraninfo de la universidad desde ese paraninfo leíamos los considerando cuestión histórica no centro te gusta así pero centro de buscar y ahí precisamente hacíamos todos los movimientos contra los sanos días y un día que nos agarra la policía va mire ahí fue cuando me pegaron el primer golpe estábamos todos esperando en la tarde la movilización no aparecía ni policía ni nada en eso dentro de la misma gente que estábamos ahí mismo cipotero que estábamos ahí ahí estaban aparece un tipo sólo se abre la camisa y se saca aquel guarizama pero envainado y me pega que el macanazo en la espalda mire yo me fui gateando a meterme a una de las tiendas que habían ahí en la calle bolívar porque estaba desde la de la merced hasta el parque central y ahí salimos todos disparados pero que en represalia porque el día anterior a la policía que llega pasa un carro lleno de leña se subieron los chavos allí de la época a bajar aquel montón de leyes a pelear con la policía claro ese día le ganamos la batalla el siguiente día nos macanearon pero a los pocos días cayó julio luzano esas fueron de las luchas de inicio de carlos h reyes exactamente antes de entrar a la cervecería y sus padres que le decían por ser un joven rebelde que estaba en esos procesos que fueron cambiando la historia de nuestro país de los 50 60 y 70 entre gobiernos militares gobiernos de facto y también gobiernos electos por la voluntad del pueblo claro es que estábamos hablando de los años 59 54 porque eso fue el 54 donde yo estaba en el colegio estaba en el primer curso y ahí en todo ese periodo se sucedió lo de nicaragua sucedió lo de julio lozano y claro después salgo del colegio y entró a la cervecería en 1959 y a partir de ahí tenemos también otra otra historia de cómo desenvuelven los movimientos sindicales de esa época muy bien está con nosotros el dirigente popular carlos h reyes vamos a ir a una pausa y luego seguimos aquí desde tsi seguimos esta noche al banquillo está con nosotros don carlos h reyes la h de humberto pero no lo conocen mucho por carlos humberto reyes no carlos h reyes la marca ya más o menos en todas estas luchas de año ha sido detenido no pues dije que yo entró la cervecería me afiló el sindicato e incluso el sindicato también tenía relación con otras organizaciones fundamos la fece citli y estando en la fece citli los trabajadores de la río lindo de los facu c se fueron a la huelga cubrieron todos los requisitos óigame y el ministerio del trabajo les falla declarándoles ilegal el movimiento huelguístico entonces nos fuimos nosotros en solidaridad varios sindicatos en tegusigalpa a una huelga hubo muertos apaleados 65 días fui a parar a la penitenciaría central incluso ahí estaba mucho custodio preso también estaba bueno varias entros periodistas y todo estábamos como 14 15 personas presas presas por 65 días pero a partir de ahí también se estabilizó un tanto la cuestión de las de las relaciones con las con las empresas que en aquella época había más industria que hoy después 68 quiebra el mercado común centroamericano entonces para sostenerlo yo no sé si usted recuerda decretaron que había que pagar un impuesto del 20 y el 30 por ciento sobre todos los artículos importados de terceros países todo el área centroamericana nos reunimos con los empresarios de san pedro sula con la cámara de comercio de san pedro sula no fuimos todos una huelga todo el norte se paralizó gente al exilio otros fuimos presos hubo mucha gente golpeada pero qué pasó a la semana siguiente eliminaron el decreto o sea fue una lucha también que dio que dio resultado a favor del de todo el movimiento y el 81 recuerde usted una constituyente entonces nosotros con los del sindicato ld redactamos una constitución para presentarles la presentamos ahí llevábamos el décimo tercer mes y el pago del séptimo día porque no se pagaba 1982 21 de octubre hicimos una segunda o tercera movilización porque nos pagaron el décimo tercer mes y porque nos pagaron el séptimo día mire nos agarraron en la manifestación ahí por la fejecita y nos rodeó el ejército nos tiraron unas pailas nos llevaron a un centro de torturas mire me pegaron una torturada terrible con aquellas llantas que le ponían una en la cara se le montaba arriba un hombre y lo ponían a bueno al final lo ponían a uno a a firmar toda una declaración en contra de uno que decías declaración recuerda que pues ahí lo que me preguntaban era que si yo conocía al resto de los comunistas del país que dieran los nombres que dijera dónde estaban las armas o sea cosas como esas uno que va a saber nada de eso si nosotros estamos como movimiento sindical pero claro para justificarse era por el vínculo de que ustedes estaban aliados del comunismo me preguntaban bueno por un montón de gente de honduras va que si la conocía yo digo si lo conozco por qué no a jorge arturo reina que si lo conocía que qué relación tenía con jorge arturo no es la relación que tenemos son relaciones que tienen que ver con la prácticamente estuvo secuestrado en ese sentido claro mire yo salí de ahí escupiendo sangre y nos sacaron por presiones populares a las dos semanas siguientes el congreso decretó el séptimo día y el décimo tercer mes o sea la lucha tuvo también sus resultados como lo tuvieron las las otras va de ahí y con esta cuestión del golpe de estado usted recordará que la sede del stevie será la sede de todas las movilizaciones contra el golpe de estado y ahí también me me fracturaron la muñeca porque prácticamente me aventaron de un barranco de una patada de un soldado, un policía caí casi me marca me fracturé mire la mano me quedó colgada seis meses de fisioterapia pero no aquí estamos ¿por qué todas estas? surgió libre surgió todo regresó Mel todas estas cosas que pasaron ¿verdad? pero sí oíganme si que lucha de clases en el fondo es eso ¿verdad? ¿y por qué estas luchas que han reivindicado grandes conquistas para los trabajadores para el pueblo en sí porque al final es la mayoría que se beneficia don Carlos se han perdido ahora ¿qué está pasando con la clase obrera con los sectores populares? ¿qué análisis hace un hombre que ya pasó las ocho décadas y que ha vivido en carne propia muchas vicisitudes? porque ahora muchas reivindicaciones de la mayoría unos pocos unos pocos las imponen mire a finales bueno mejor dicho en los noventas se decreta lo que fue el decreto dieciocho noventa a partir de ahí nos empezó la devaluación usted recuerda a partir de ahí empezó todo aquel proceso de disminuir los aranceles para importar productos desde el exterior y prácticamente empezar a pasearse en lo poco que había de industrialización en el país para convertirnos en un país importador neto eso trajo como consecuencia empezaron las privatizaciones de los servicios públicos empezó la privatización de la energía eléctrica óigame la grosería que han cometido con esa energía eléctrica que por qué luchamos nosotros porque fuera un ente autónomo porque se iba a permitir que el pueblo tuviese energía barata y que los empresarios tuviesen energía barata para poder producir y competir pero hoy que tenemos la telefonía lo mismo la dieron a particulares bueno en esta quebrada de hecho hayan estado discutiendo una propuesta para dividirla en 13 y que las represas del estado pasen al estatal y posiblemente ya no hayan que hacer y lo único que puede resolver los problemas de la ENE es que vuelva a ser estatal que vuelva a ser un ente autónomo manejado pero claro manejado por gente honrada mire ahí le metieron ladrones a manejar lo mismo que un Dutel óigame un Dutel le pasaba al estado 17 mil millones al año la ENE le pasaba otra cantidad de millones y no le cobraba la generación de energía eléctrica el PAN y le pasaba 5 mil millones al año que con eso se sostenía un hospital como privatizaron todo eso entonces ya esos ingresos dejaron de llegar al estado entonces nos clavaron impuestos subieron el impuesto al combustible subieron el impuesto sobre ventas subieron el impuesto sobre la renta eso ha sido una grosería entonces en medio de todo eso echando que se empieza a afectar lo que era la industrialización del país se empezó a afectar hasta la producción agrícola aquí teníamos 25 mil productores los 5 mil productores de arroz quedaron en mil o en menos porque traían el arroz de Estados Unidos más barato todo eso nos empezó a generar todo ese libre comercio que le llamaron decían si Honduras no se mete al libre comercio no se monte en el tren y el tren va en dirección de que los Estados Unidos van a ser la potencia mundial que nos va a salvar de todo mire empezó la enorme desocupación usted recuerda que antes las calles de Tegucigalpa de San Pedro Sula de Seiba y Sorbuteca si había alguno que otro vendedor ambulante era poco pero a partir de ahí se empezaron a llenar las calles de vendedores ambulantes ¿por qué? porque se perdió el empleo se perdió el proceso de industrialización que llevábamos esa gran cantidad de trabajadores desempleados ahí se fueron un montón de organizaciones sindicales los sindicatos que estaban en los entes autónomos o ya han quedado ahí pero ¿para qué? y en la industria empezaron mira por ejemplo en la industria casi no hay sindicatos en este país y todo eso es grave para Honduras entonces siendo eso ha golpeado al movimiento sindical la desocupación usted sabe que cuando hay desocupación en un país entre más desocupación hay las leyes de trabajo se aplican menos ¿por qué? porque el trabajador llega donde el capitalista a ponerse a sus órdenes por lo que le dé por lo que le pague no pide condiciones menos que se va a sindicalizar si es temporal y para legalizar esa explotación emitieron la ley de empleo temporal por hora grosería o sea y nuestras luchas siguen en ese camino porque hoy a partir de eso tenemos la tercerización en las empresas ya la mano de obra está votada entonces claro el movimiento sindical también se ha venido y eso no solo es en Honduras porque hay que también aclararlo es en todo el continente hasta en los mismos Estados Unidos muy bien está con nosotros el dirigente popular Carlos H. Reyes vamos a una pausa ya regresamos seguimos esta noche aquí en el banquillo está con nosotros don Carlos H. Reyes me hablaba de esas luchas populares de la dirigencia obrera de la dirigencia sindical pero eso se ha perdido haber incursionado en política daño usted que experiencia tuvo de esa posibilidad de convertirse en presidente de Honduras que arrancó que presentó que creó una organización política incluso pero luego se apartó no eso fue el 59 eso fue miento el 2009 el 2009 un sector del movimiento popular porque teníamos lo que se llamaba la coordinadora nacional de resistencia popular que fue la instancia que hizo el llamado a la resistencia después del golpe de estado pues en esa instancia se decide hacer una candidatura independiente me ponen a mí de candidato a Berta Cáceres a Carlos Amaya y a otra compañera de San Pedro Sula una maestra entonces mire en dos meses recogimos casi 80 mil firmas y la presentamos al como se llamaba era el tribunal el tribunal supremo electoral se llamaba pues nos inscribieron incluso un buen día me llama el embajador de los Estados Unidos don Carlos nos tomamos un café con gusto vengase al Steve yo no visito los centros yo no visito la sede de los partidos no le digo si no sea de partido ese sede de un sindicato donde está su Coca-Cola pues bien llegó el hombre ahí hablamos sobre todo esto era Hugo Lorenz Hugo Lorenz Hugo Lorenz ahí estuvo sí y dijo pues vale la pena apoyar esta candidatura oiga se veía el sentido y usted como se sentía con el representante de los Estados Unidos cuando el vínculo ha sido todo lo contrario ah pues sí por eso pues él llega y para nosotros bienvenido y no habían celos ahí don Carlos de sus compañeros porque hay quienes si están de acuerdo con oír pero en todos lados encontramos grupos radicales cerrados no tuvo problemas por eso no 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 y es que fíjese que incluso en la parte de atrás nuestra y no es que nosotros lo pusimos estaba aquí a lucha por la por los cinco de Cuba que estaban detenidos en los Estados Unidos él se siente frente y dijo tenía ya pero bueno esa es una cosa es una cuestión coyuntural ahí entonces vino el golpe de estado pero aún así nos inscribieron la primera candidatura a la presidencia de la república que se inscribe como como candidato independiente pero recuerda usted todas las maniobras que hicieron para volver al orden constitucional no se volvió al orden constitucional entonces nosotros decidimos que eso prácticamente nos obligaba a salir del proceso entonces nos obligaron a salir del proceso dijimos que ya no y así aparecieron yo no sé si recuerdo usted cuando estaban cortando de las papeletas de los votos que estaban quitándome la cara y iba cayendo cuestiones históricas pero claro lo que nosotros no queríamos era avalar un proceso que estaba viciado ¿por qué? porque prácticamente lo que querían los Estados Unidos con las elecciones era lavar el golpe y en eso hemos estado todos estos años lavando los golpes de estado el golpe de estado y golpe de estado tras otro eso nos tiene en esta situación tan crítica que estamos pasando echando que yo nunca había visto a Honduras en una situación como esta y se ha llegado a tal grado que cuando Callejas empezó el modelo neoliberal que buscaba de alguna forma disminuir la intervención del estado en la economía achicar al estado como decíamos no querían que el estado interviniera que regulara el comercio que regulara las relaciones laborales que regulara la moneda no querían que regulara nada pero ahí hemos venido así sufriendo esas consecuencias pero hoy tapando portillos pero hoy ya la cosa se ha agravado hoy ya no es que se quiere que el estado se disminuya y que disminuya su regulación hoy ya lo que se quiere es que el estado desaparezca y se formen pedazos de estado pedazos de país gobernado por los empresarios que van a estar manejando la zona y óigame en toda esa zona del norte donde tenemos reservas de petróleo hasta eso se van a llevar óigame es una grosería nos parece a nosotros que se les ha ido la mano y por qué se les ha ido la mano porque claro aquí la pandemia también nos ha escondido pero hay que salir a la calle a protestar no podemos ser indiferentes echando a todo esto que pasa es una grosería lo que se quiere hacer descuartizar el país mira 1836 cometieron el grave error político y un crimen de dividir centroamérica después que estaba unida dividirla en cinco repúblicas menos válida a partir de ahí vienen todas nuestras desgracias y mientras no volvamos a esa unidad vamos a seguir en esta desgracia que vivimos usted sabe todos los distingules que se dan en estos procesos pero hoy siendo que aquello fue un crimen hoy es un crimen más grande subdividirnos descuartizar el país no hombre eso no tiene nombre cómo enfrentar don carlos desde la base popular y otros sectores que se han unido este problema que ayer en medio de la pandemia los ha llevado a una movilización que hace tiempo no se miraba y es que nos parece a nosotros y esto nada más es una de las tantas movilizaciones que hay que hacer para el 15 de septiembre también vamos a hacer otra movilización a nivel nacional porque hay que protestar son movilizaciones pacíficas ¿qué pasó que hoy no apareció la policía? ¿qué pasó que hoy no apareció el ejército? ¿qué significa eso? mire cuando ellos aparecen siempre hay macaneros innecesarios claro ya sabemos el ejército a que obedece pero si es necesario seguir haciendo movilizaciones 15 de septiembre 3 de octubre creo que también vamos a hacer otra y después vendrán las elecciones y yo no sé quién va a salir quién va a salir ganando en estas elecciones no usted cuente usted es el del la experiencia el que usted votó en la elección vamos a ir hacia atrás votó cuando Ramón Ernesto Cruz y el licenciado Jorge Hueso Arias disputaron la presidencia y todavía no tenía la edad no claro que sí ya verdad fue su primer voto claro que sí si yo recuerdo incluso el pacto político por el cual llegamos Chito Cruz a la presidencia ¿por quién votó Carlos o mantiene el voto secreto o recuerda es que yo nunca he votado ni por los liberales ni por los nacionalistas pero si fue a la yo no me acuerdo por quién votamos en esa vez yo creo que era la democracia cristiana la que estaba creo que era aquel compañero que todavía es que fue diputado como llamaba bueno yo creo que voté por la democracia cristiana en esa época y después vino el golpe contra Monchito el golpe de López Arellano y ahí empezó ese fue un golpe también un tanto contradictorio claro le dan el golpe a Monchito Cruz y empieza un proceso porque estaba también en toda Latinoamérica los ejércitos gobiernos militares estaban gobiernos militares estaban haciendo reformas reforma agraria óigame ahí se todas las instituciones autónomas del estado ahí prácticamente se fortalecieron coincide usted corefor reacuerda corefor eso eso fue una cuestión que era sumamente necesaria para la protección del bosque y todo eso lo destruyeron hombre usted coincide que en esos gobiernos militares se administró con una visión diferente independientemente de todo lo que se habló de cómo se enriquecieron muchos hombres de uniformes pero fueron mejores que los gobiernos democráticos o qué valor tiene bueno es que claro hay que ver el momento y no se puede decir que fueron los gobiernos militares mejores que los civiles la cuestión es que ese era un momento histórico que se dio y era importante en Latinoamérica o sea en varios países incluso recuerdo usted Torrijos en Panamá estaba también en Perú en Nicaragua salieron a finales de los 70 los Somoza así también entonces quién gana usted que esté en las calles debe saber más si nosotros aquí pasamos encerrados no mire nosotros estudiando la situación que está viendo que oiga si ya pasaron las elecciones internas y ahora nadie quiere saber nada y ahí dice no yo voy a ser diputado soy candidato yo no sé qué posibilidades hay de que se junten estos partidos difícil ya hablando de alianzas de hecho si nosotros lo único que hemos recomendado como dirección del sindicato y en nuestro congreso es que lógicamente hay que votar por aquellos candidatos que estén contra la corrupción que estén contra el modelo nosotros sabemos que el modelo no se puede acabar de la noche a la mañana o cambiar de la noche a la mañana pero por lo menos que estén contra el modelo que estén contra la impunidad porque mire Shendo aquí hay que destruir todo lo que es esa estructura dictatorial que se ha montado con un montón de leyes que se han hecho para sostener eso y todo el sistema de impunidad son dos cosas la estructura dictatorial y el sistema de impunidad con eso hay que luchar por acabar con él y votemos por quienes anden en esa onda o sea que si hay que cruzar el voto lo va a cruzar bueno porque en todos los partidos se habla que hay gente buena óigame una planilla de cuatro mil y pico de diputados vaya me que barbaridad bueno así está la situación pero claro nosotros sostenemos que aquí se necesita más que elecciones las elecciones son un buen paso quizá pero las elecciones no nos van a resolver estos problemas mire el que llegue gana supóngase que porcentaje va a tener del electorado un porcentaje bajo 30 no pasará del 40% va a poder gobernar en la situación que está el país y con un poder fáctico que no quiere que se toquen muchas cosas porque se está protegiendo solamente algunos individuos y se está protegiendo también algunos intereses económicos que no convienen a este país que sigan así difícil muy difícil la situación de Honduras yo nunca había visto a este país en tal condición es lamentable es lamentable y esta pandemia ha venido a ayudarles que es el otro problema la pandemia les ha ayudado pero la gente ya empieza a entender lo que está sucediendo porque como decíamos se les ha ido la mano nosotros nunca pensamos que iban a llegar a tanto muy bien don Carlos H. Reyes está con nosotros esta noche al banquillo vamos a una pausa ya regresamos seguimos esta noche al banquillo está con nosotros don Carlos H. Reyes que debemos decir es un profesional de la economía regresado de la Universidad Autónoma de Honduras porque muchas veces aquí y debemos ser francos hay personas que están en las luchas populares que se han visto de menos pero esa clase obrera que se ha ido reivindicando que ha ido cambiando en los últimos tiempos debemos reconocerle eso frente a otros que entraron a política se quedaron y de pronto perdieron en el norte que piensa de ellos bueno es que también hay otra cosa Chendo mira en esta lucha tienes que conjugar en alguna medida lo político electoral con la lucha social porque aquí hay una fractura de lo político y de lo social y esa fractura es precisamente la que se aprovecha el poder fáctico para avanzar en sus intereses tenemos que tener esas experiencias hasta experiencias electoreras como decimos nosotros pero claro hay muchos compañeros que se pierden en eso se olvidaron de que este lucha de clases van a ir lo que les interesa el billete pero claro no podemos desconocer la necesidad de esa alianza de esa de esa de ese ensamble de la lucha social con la lucha política pero claro hay muchos compañeros que dejo también se aprovechan y eso es lo malo más sin embargo en este momento es más que necesario es más que necesario esa alianza social y alianza política no puede ganas tú como presidente del partido X que está hoy si no tienes un movimiento social fuerte que te apoye no puedes hacer los cambios los cambios mínimos necesarios que en cuatro años tienen que darse ¿cuál debe ser el gran reto de la nueva administración porque ya estamos próximos a meses en medio de esta crisis sobre todo la sanitaria porque también es tal económica que eso es otro agujero negro con el cual deberá vivir el próximo gobierno claro que sí una deuda nunca habíamos tenido es una deuda impagable otra vez ¿qué es lo que va a pasar con el gobierno que venga? tiene que empezar a buscar cómo le rebajan los pagos mensuales por esas deudas readecuar esas deudas readecuar intereses eso que significa Echendo usted va al Fondo Monetario Internacional a eso ¿qué le dice el fondo? maneoliberalismo ¿qué pasó con Callejas? estábamos en aquel periodo en donde el gobierno no tenía ni dinero era Scona no tenía ni dinero para comprar combustible ¿se acuerda? sí la crisis del combustible viene y nos dice Callejas este es el cambio ¿y cuál es el cambio? claro logra con el Fondo Monetario Internacional que le readecuden con las deudas que le readecuden los intereses todo aquello ¿pero qué? viene el decreto de 1890 para meternos en el modelo neoliberal ¿hoy? ¿qué va a pasar? llega el gobierno con una deuda tan grande yo creo que está ganándose agarrando casi el 40% del presupuesto ¿qué tiene que hacer? empezar ¿qué hicieron los argentinos? empezar a pedir que le readecuaran todas sus deudas así tenemos que hacer aquí ¿y ese gobierno qué va a hacer si no logra eso? ¿o qué condiciones o qué chantaje le van a poner? y si empieza a querer hacer algunas reformas si no tiene un movimiento social abajo que lo apoye un movimiento social fuerte ese gobierno fracasa y los políticos que ve ahora hay 15 por primera vez a la presidencia de la república ve claridad en ellos claridad para enfrentar todos estos problemas que me dicen es lo que le digo cualquiera de ellos que gane va a tener ese problema incluso si gane el mismo partido nacional va a tener también ese problema porque óigame lo que están dejando es terrible echando por eso dice usted don carlos con todas sus luchas de años que ha estado en honduras fuera de honduras ha sido detenido ha sido golpeado y ahí sigue de pie nunca dice había visto una situación como la actual nunca nunca y lo peor es las soluciones las soluciones para todo esto como le digo son cuestiones de poder porque es que recuerda usted que qué es lo que pasa después de la revolución francesa después de la revolución francesa dicen ya el poder está en el pueblo o sea la soberanía popular pero que dicen los burgueses y esa papada de soberanía popular que es va a llegar la chusma al poder para que no llegue la chusma al poder se inventaron los partidos políticos hoy tenemos ese sistema de partidos políticos que prácticamente está como caducado ese es otro problema grave que tenemos en el mundo en la humanidad usted ve como los partidos políticos han venido fracasando incluso hasta se dan casos en que sin partido pum llega un fulano a la presidencia creo que es el caso de Haití creo que es el caso de El Salvador bueno El Salvador con partidos de alianzas y jóvenes entonces todo esto está fracasado o sea hasta en eso hay que hacer modificaciones y eso la sociedad hondureña para este proceso del 28 de noviembre ya lo entendió vamos rumbo a esos modelos o todavía no estamos lo suficientemente maduros como sociedad para ese golpe de timón por eso le digo Chendo el que gane la presidencia de la república se va a ver en conflictos muy serios muy 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 serios y vea usted al final quien paga los patos como decimos nosotros el pueblo hoy tenemos más desocupación que nunca la gente que no come come un tiempo a veces y mire el otro problema de la desnutrición es como después le llega a afectar la cabeza como en este país por ese problema de la hambruna le llegan con un plato de cosas ahí con una bolsa solidaria le dan un tamal y le dan un pedazo de techo oiga me estamos degenerando ese sistema electoral que se gana comprando votos mercantilizando el voto mercantilizando los procesos electorales eso también es otra cosa terrible mire para ganar elecciones hay que comprar gente eso no puede hacer que sistema es ese ese sistema democrático no lo es don carlos le han ofrecido ya después de su retiro propio con este movimiento independiente que lideró algún cargo de elección popular o ya no acepta no 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 nosotros estamos en el movimiento social y mira el movimiento social en este país lo han desarticulado hay que articularlo y la cuestión es otra cosa más grave no solamente está desarticulado en alguna medida sino que también ha perdido fuerza en muchos sectores las organizaciones campesinas ya casi desaparecieron un montón de organizaciones sindicales han desaparecido los patronatos ahora están totalmente casi controlados por el partido político que está en el poder o sea la corrupción también va ahí llega ahí entonces todo esto es una gran tarea haciendo que gano yo por ejemplo con ser diputado y yo creo que con eso bueno dicen algunos que se llega al poder mentira lo que llega al gobierno al poder están los grandotes que tienen la billetada y que tienen los dueños de bancos y todo eso ahí es donde tiene amigos políticos amigos amigos en los que pueda confiar carlos h reyes definitivamente yo los conozco a muchos de ellos pero decir que tenemos amistad como para eso no es así además para muchos yo no soy monedita que les gusta más sin embargo no respetan no es un hombre grato más sin embargo no respetan bueno don Carlos le agradezco por su tiempo ha sido un gusto conversar con usted nos quedan un montón de temas que hay de repente los abordamos otro día solo me queda pendiente por quien va a votar como me dijo que como estaba la situación bueno yo voto por libre no sé qué va a pasar no sé si va a haber no sé si que alianzas ya no hay ¿pueden haber de hecho? pues sí pueden haber de hecho no mi voto es por libre pero vamos a ver qué pasa como le digo cualquiera que gane va a tener serios problemas para gobernar si no hay un movimiento social fuerte que lo apoye ¿por qué? porque la derecha cuando gana ¿qué es lo que tiene? el apoyo del ejército el apoyo del imperio gringo y es que tenemos un ejército echendo que es prácticamente está al servicio del comando sur de los Estados Unidos o sea prácticamente es un ejército de ocupación otra vergüenza para este país óigame pasamos de vergüenza en vergüenza miren es en Nueva York como nos exhiben muy bien gracias don Carlos muy amable don Carlos H. Reyes con nosotros al banquillo por su sintonía muchas gracias